Elastic Dance Funky Rítmica Chicas del barrio de la Jota En el Dance a Jazz Conocieron a nuestros breakers Vienen del pie en Pilar y Lorena Grupo invitado Y como ha florecido un interés por ello Atengar a nuestra invitación No entra en concurso Disfrutar de su actuación Con la coreografía llamada Hey Mama Preparados para la actuación que comienza en 3, 2, 1